El Centro de Iniciativas Juveniles Vox acoge el viernes y el sábado una serie de actividades que convertirán a Chiclana en punto de encuentro para los jóvenes amantes de las tecnologías. Son palabras del Edil de Juventud, José Alberto Cruz, durante la presentación del evento. Este evento sigue, por supuesto, en la línea que queríamos seguir desde el pasado mes de septiembre en el Centro de Iniciativas Juveniles Vox y desde la Delegación de Juventud, con semanas temáticas que, como decíamos en ocasiones anteriores, significan mucho para nosotros. ¿Por qué? Porque conseguimos que grandes colectivos de jóvenes que se interesan sobre una misma materia se conozcan y eso es lo importante. ¿Para qué? Pues para crear sinergia. Entre las actividades que se desarrollarán destacan ponencias de expertos, talleres y una exhibición de drones. Además, entre los presentes se sorteará un reloj inteligente. Que arranca, pues creemos que con actividades muy fuertes, con robótica, con impresión 3D, con los últimos avances tecnológicos, telefonía móvil, dispositivos y muchas ponencias. Exposiciones y conferencias de expertos que proceden no solo de nuestra localidad, sino de toda la provincia, incluso del resto de Andalucía. Con lo cual vamos a tener un nivel de exposiciones, que no solo será en cantidad, sino también en calidad, un nivel bastante alto. Para participar hay que rellenar una ficha que se entregará en cada conferencia o acto.